Guarro, mi querido guarro, está algo inquieto, no sé qué es lo que siente, pero donde yo estoy, ahí está guarro, miren mis manos están llenas de masa porque acabo de echar tortilla y ahorita estoy poniendo una canción, ahí le va a llegar la sorpresa, no es una canción del todo, guarrito, guarrito vení para acá guarro, guarro, guarro vení para acá, guarro, se escuchan las doce, faltan cinco para las doce, el año va a terminar, guarro, hey guarro, ahí está mi guarro, miren qué elegancia, miren qué elegancia la de mi guarro, aquí es el patio de la casa, la verdad no sé qué soporta estar encerrado y obligadamente tengo que salir al patio, estoy con mi pequeña guitarra, no mi guitarra, ahí estoy tocándola como siempre, y él está cuidándome, dice que cuidándome, va usted a saber, bueno, 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 ahí le dejo, ayer subí un video, pero no sé qué pasó, se detuvo allí, no sé qué está pasando con la plataforma, pero bien, vamos a intentar subir este, si le gustó mi guarro, que ahí va de nuevo, dele like, si no está conmigo, suscríbase, active la campanita, y ahí nos vemos en cualquier directo, gracias.